Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Fundación por haber publicado el libro. También gracias al servicio de publicaciones y documentación de la Fundación por el trabajo que han hecho. Un trabajo pulcro, profesional y pulcro. Gracias también a Miguel Ángel. Como no, gracias a Edurne. Después de lo que ha dicho, yo no sé ya qué voy a decir. Es cierto que Desmontando el progresismo y Contra el feminismo son precedentes del tema. Desmontando el progresismo, además, es un libro que yo tengo título de curiosidad, donde yo trabajo, está justo al lado de los diccionarios. Los diccionarios son de uso frecuente, van muy bien, y Desmontando el progresismo también. Yo casi diría que es como… vaya, yo lo utilizo con frecuencia como diccionario. Y antes lo comentaba con Edurne cuando estábamos haciendo los deberes abajo, tomando un café. Y yo también la he felicidad por los artículos que hace en revistas que la gente considera, entre comillas, femeninas. Es que si uno lee el artículo o hace… aquello que los estructuralistas llamaban una lectura sintomática, encuentra mucho más de lo que se dice. Aparenta una cosa y luego resulta que hay, por decirlo en la terminología así, que a mí no me gusta nada, pero hay un mensaje interesante. Yo le comentaba que algunas de las ideas, o sea, la chispa la obtuve simplemente con un nombre, con una idea, con una frase de algunos de sus artículos en revistas, digamos, femeninas. Como también, aprovechando que está aquí a primera fila, Javier Fernández de las Quetis, recuerdo que una vez en un correo electrónico que me dijo, hay que tener más en cuenta, hay que hablar, como decía Hayek, de la fatal arrogancia del socialismo, de la izquierda, y aparece en el libro la fatal arrogancia. Bueno, decía Edurne, gracias por supuesto a todos ustedes. Bueno, la Orquesta Rosa, el título que puede extrañar, a mí no me extraña nada, es un libro de no ficción, y es que la Orquesta Rosa existe, claro que existe. El subtítulo, Letra y música del pensamiento de izquierdas, y toca, tiene su letra y tiene su música, es, insisto, de no ficción. ¿Qué es la Orquesta Rosa? Bueno, es aquel conglomerado, más o menos heteróclito, formado por la izquierda tradicional, izquierda tradicional, puedo entender PSOE, izquierda unida, izquierda plural, o como se llamen, porque los nombres cambian, se cambian los nombres, se refundan, se redefinen, se reinventan, y cada vez van a peor, en mi opinión. También formado por el llamado progresismo, entre comillas, ¿qué es el progresismo? Está bien el subtítulo del libro de Edurne cuando asocia progresismo con caverna. Es tanto que se habla de la caverna o del pensamiento único, perdón, que esto se suele atribuir a la derecha, no, 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 es que la caverna y el pensamiento único son ellos, la gente de izquierda. También se refiere a los nuevos y novísimos movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, feministas, estos son más bien de los años 60, bueno, educacionistas, altermundialistas, esto de antiglobalización no quedaba bien, se cambiaron, liberación del cuerpo, indignados de índole diversa. Podemos, yo en Podemos detecto, y ustedes lo pueden detectar, se consulta en el programa, rasgos de orquesta rosa, por muy rojos que parezcan, tienen mucho rasgo rosa. Y, bueno, continúan empeñados en elaborar una nueva conciencia crítica y se empeñan otra vez en definir un nuevo, casi un entrecomillado, un nuevo ideal emancipatorio. Todos los ideales emancipatorios, todas las utopías, nos han conducido al fracaso, en el mejor de los casos, pero continúan empeñándose. Yo cuando veo a alguien que me quiere liberar o me quiere redimir, tengo miedo. Por eso, lo comentaba también antes, yo pienso en lo que puede ocurrir en las elecciones generales de 2015 y según qué mayoría sea, me coge vértigo. Orquesta. Es verdad, es una orquesta, es verdad que es un guiño, es un recurso, pero es verdad que hay una orquesta. Si uno se fija bien en el discurso, pues hay trompetas que anuncian la catástrofe. Hablaba, por ejemplo, del apocalipsis ecologista, violonchelos muy quejosos, se quejan, clarinetes que pregonan la desobediencia. Siempre hay arpas que casi como si fuera autoayuda invitan a la redención, a la liberación social, económica, política, nacional también, sobre todo en Cataluña. Y también hay tambores, trombombos, platillos, triángulos, que son los que divulgan las consignas, acá hay antisidencias. Rosa. Bueno, yo creo que se ha pasado del rosa al rojo, perdón, del rojo al rosa, en general. Es una izquierda o un progresismo o un buenismo. De hecho, buenismo es la música desteñida, decolorada. Yo creo que hay mucho de mercadotecnia ideológica, una manera de sucederse a sí mismo, de sustituirse a sí mismo. Hay el mercado, si lo analizamos en términos de mercado reticente a comprar mercancías caducadas o que están fuera de épocas, como puede ser el socialismo, por ejemplo, se reinventan, porque en principio lo rosa vende. Y lo rosa, entiendo, pues este pensamiento flácido de la izquierda, un pensamiento casi como la moda, ¿no?, que está preta panse y preta porté, y tú no has de pensar nada, ya lo piensan ellos, que tiene respuesta para todo, para todos, y por supuesto para todas. Que además promete una sociedad amable en la que todo es posible, cuando es mentira. Yo creo que uno de los grandes desgracias de la humanidad, históricamente hablando, y no hablamos, y no voy a hablar únicamente del siglo XX, pero que es el creer que todo es posible, ha sido la causa de este siglo XX, como decía aquel, en la muy civilizada, culta, ilustrada Europa, sea el siglo de la megamorte, los que querían liberar la dichosa utopía, que también da miedo, ¿no? Una sociedad amable, al alcance de todo el mundo, y además la UCOX no cuesta nada, carece de sentido del límite. Y hay un momento que yo a veces tengo la impresión de que más que ofrecer un programa político, casi ofrecen un estilo de vida, ofrecen una manera de vivir. Y, bueno, tiene una lógica, porque una vez que las utopías han fracasado y los discurros emancipatorios han colapsado, pues hay que ir al mercado. Este proyecto esconde algo, lo comentaremos después. Y tiene también sus concertistas, hay políticos, intelectuales, filósofos, economistas, pedagogos, propagandistas, agitadores y lo que llamo también sintetizadores de la causa. Hay un capítulo en que se analiza, una análisis textual, de libros de circulación corriente, desde libros sobre la llamada economía del bienestar, algunos manuales de ciudadanía, y tomo como ejemplo unos textos de uno de los papeles FAES. Otro libro muy conocido y bastante vendido, que el título era Educación para la ciudadanía, pero no era exactamente Educación para la ciudadanía, sino que se vendía como manual de introducción a la filosofía, por tres autores, de clara orientación chavista, que demuestra que, caramba, en el año 2011-2012, el estalinismo todavía está vivo. Y el texto original creo que es de 2011, o una cosa así. Y libros de técnica pedagógica, de unas conocidas pedagogas, de una edición de una editorial valenciana, que tiene mucho prestigio en el mundo de la educación, que la intención no es hacer propaganda, pero uno lee y dice, caramba, es que están haciendo una propaganda. Y, muy importante también, quizá el gran concertista es el zapatero, lo que llamo el septenio rosa socialista, que bien podría llamarse también el septenio negro socialista. Es un populismo sonriente, que se expresa a través de una ideología gaseosa, que apela a la autenticidad, que mueve y remueve los sentimientos, los deseos del pueblo. Es un populismo, que el zapaterismo es también un populismo, que utiliza un lenguaje, la paz, el talante, el diálogo, la laicidad, memoria histórica, multiculturalismo, alianzas de civilizaciones, incluso el de España plural, que yo creo que reduce la complejidad del presente a un discurso insignificante. Pero, claro, tiene sus consecuencias, porque este discurso ha gobernado durante siete años y hemos padecido una gestión pésima, irresponsable, sectaria. Y el buenismo, el rosa de Zapatero, tiene también otra característica que a veces olvidamos. Es una dinámica frentista que connota negativamente a la derecha. A mí me parece muy bien que la izquierda connote negativamente a la derecha y que la derecha connote negativamente a la izquierda. Para eso son derecha e izquierda. Pero, claro, el que Zapatero da un paso más, ¿no?, cuando considera que la derecha está en pecado original, permanente, y cada vez sin posibilidad de redención, de rehabilitación en la izquierda, yo creo que hay que felicitarla porque practica muy bien el judo moral. Esgrime frente a la derecha la bandera de la ética y, claro, ¿quién se atreve a contradecir a alguien que va con la bandera de la ética? Y otra tercera característica es la desvertebración o el ayudar a la desvertebración de la nación española, ¿no? A ver, los nacionalismos periféricos se bastan solos, no necesita que nadie les impulse. José Pedro Zapatero, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, porque el PSOE, si repasa uno la historia del PSOE, es como un péndulo, ¿no? Cuando le ha interesado ha sido confederal, federal, autodeterminista a finales de la dictadura, autonomista, ahora federal, pero yo creo que, queréndolo o no, ha contribuido a que se cuestione todavía más de lo que se hace en determinadas comunidades autónomas, la arquitectura constitucional española y, por ende, la cohesión social entre los ciudadanos y los territorios. Lo que yo llamo que nos dejó una España empobrecida, disminuida, dividida y desprestigiada. Mi teoría, supongo que seguiremos, es que Zapatero perdió el poder, pero prosigue. Estas ideas prosiguen y mucho me temo que algunas de ellas volverán con más empeño, habida cuenta de que probablemente su espacio político se restringe por culpa de Podemos y, por tanto, necesitas también marcar espacio y necesitas también recuperar determinados discursos. De la letra, ya se ha volado aquí, Edurne, la paz, ¿creen que la paz es un valor absoluto? No, nunca ha sido un valor absoluto. En cualquier caso, el valor absoluto sería la libertad y la vida digna, no la simple vida. El zoologismo pacifista es una crítica del zoologismo pacifista, también de la paz del cementerio de las autocracias, de la ética del esclavo que conduce o también esta cosa flu de la promesa de la paz como estado de promesa permanente que es la alianza de civilizaciones. La teoría del pero a mí me sorprendió mucho después del 11 de septiembre de Nuevo Poyor un artículo, un libro de artículos que habían insignes intelectuales que decían sí, claro, muy mal, pero algo habrán hecho en los Estados Unidos. No, no hicieron nada salvo padecer las consecuencias. No hay rebelión de pueblos subyugados, no hay revuelta de las masas. Yo aquí comparto las ideas de Glussmann, aquello que dice, hace una paráfrasis con Descartes, en lugar de pienso y luego existo, destruyo, luego existo. Uno existe en la medida en que destruye y esto ocurre también con la violencia urbana. hoy es miércoles, lunes y martes en Barcelona, como se han visto en las televisiones, pues se han quemado grúas, unidades móviles de televisión y es una es una acción que no dice nada, que no tiene mensaje, que se agota en sí misma, o sea, la acción da cuenta de la intención. El diálogo, son partidarios del diálogo, pesados, que son con el diálogo, casi como si fuera una terapia. Yo sospecho que el diálogo a veces está en una excusa para no ceder, para adoctrinar, hay que saber con quién se habla, qué límites, qué marco, se puede dialogar con el mar, con quien quiere, como bien decía Edurne, con quien quiere demoler la democracia o destruir la civilización. Yo creo que el terrorismo en realidad es una psicopatología endógena que se vertebra, en este caso, alrededor del odio occidente. La legítima defensa, soy guerras justas, está muy teorizado, ya Cicerón, ya hablaba de Santo Tomás, que era un santo también apartidario de las guerras justas. El ecologismo, que hay una frase curiosa propia de los ecologistas, que también repiten algunos presidentes españoles, la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Es un absurdo. Con el ecologismo hemos topado, no con la ciencia, sino con este movimiento que es irrefutable por definición. Es difícil contradecir, surge la espiral de la ciencia, quién se atreve a decir según qué cosas. Y tiene una característica interesante y preocupante, que se está transformando poco a poco en el único sistema global de interpretación del mundo, pero va más allá, que crea un contramodelo social que, como se afirma científico, resulta irrefutable por definición. ¿Y cómo oponerse a eso? Hay una frase de la UNESCO, deshacer el desarrollo, rehacer el mundo. Yo soy, como todos, partidario de conservar el medio ambiente, pero cuidado, con prudencia, transgénicos, energía nuclear, construcción, de infraestructuras, todo esto, no tan peligro. División sexual del trabajo, lo que dijo ella. Aquí retomo una terminología de un sociólogo francés, Céline Povetsky, que dice que en la historia han habido tres mujeres, la mujer depreciada, ahí estaba, la mujer exaltada, la del feminismo en los 60, y la que estamos ahora, la mujer indeterminada. Indeterminada quiere decir que hace lo que quiere. Y es curioso que el feminismo se quejaba mucho de que el hombre ha creado un modelo de mujer que la mujer obligatoriamente debía seguir. Y ahora es que es el feminismo el que está creando un modelo de mujer y por qué lo impone. Yo defiendo que la mujer escoja lo que quiera. Ya no se puede hablar de la revolución feminista, sino de la revolución de lo femenino. ¿Por qué? Si quiere quedarse en casa que se quede. Además, económicamente, aquí están los estudios de este de Gary Baker, el tratado sobre la familia, que lo describe muy claramente, que habla de pareja, que en situaciones de crisis o de diferencia de ingresos, que uno de los miembros de la familia, uno, da igual si el hombre o la mujer se quede en casa haciendo las tareas domésticas, es lo más inteligente. El multiculturalismo, hay que proteger las conductas intolerantes, ¿hasta qué punto ha de ser abierta una sociedad abierta? Yo creo que la sociedad abierta tiene un par de límites, los derechos humanos, la democracia. No ha de ser tolerante con valores, creencias, conductas que vayan contra los derechos humanos, la sociedad abierta, el Estado de Derecho, la verdadera democracia. Leer los textos del PSOE, de los indignados, uno se pone, uno sonríe y quizá llora, ¿no? Cosas muy extrañas, democracia cívica, no sé, toda es cívica, escuchar la voz del pueblo, claro, estos son críticas a la democracia, mecanismos de intervención directa, ampliación del contenido material de la democracia, ideal contestatario de la democracia, derechos especiales para ciertas minorías, transitar más allá del voto a través de las redes, la democracia formal no es verdadera democracia, etcétera, y esto lo dicen indignados, pero el PSOE, determinados documentos, cosas, cosa parecida, han dicho, yo no sé si por convicción o interés, y cuesta entender, yo quizás sea demasiado formalista, que la democracia es simplemente un sistema de reglas, de procedimientos y nada más, que no tiene ningún programa, que simplemente favorece que todos los programas puedan expresarse, que la democracia no funciona bien, o mejor dicho, los controles no funcionan bien, sea, la educación, pues sí, hemos perdido la, bueno, la LOXE es culpable, igualitarismo, no igualdad de oportunidades, sino igualitarismo, que prácticamente es la igualdad del hormiguero, producción automática, reducción de contenidos, valores, que se eduquen valores, pero, ¿qué valores? Relativación del esfuerzo, relajación de la disciplina, centro de ello, la orden, la utilidad, el esfuerzo, el trabajo, la exigencia, la competitividad, yo no quiero alumnos fracasados, yo quiero alumnos competitivos, bueno, España, también se habla un poco de España, un poco el péndulo socialista, y al final se reivindica, bueno, si España es una nación, que lo es, digo yo que también tendrá derecho a decidir, reformas legales, reforma de la Constitución, todos los países suelen reformar su Constitución, pero, ¿con qué límite? ¿Cuál sería la vida de una reforma? Si los nacionalismos o algunos están dispuestos a reformar la Constitución y quedarse ahí, eso que los alemanes denominan la bundestroy, la lealtad constitucional, o es simplemente un paso más y luego, de diez o quince años, vuelven a dar la vara otra vez, singularidades territoriales para unos, para todos, ¿qué es eso? La Constitución, el derecho a decidir, derecho inexistente, y cuesta de entender una cosa tan elemental como que la democracia consiste, claro, en votar, pero dentro de la legalidad vigente, si no, no, pues bueno, usted dice eso en según qué sitios y es un antidemócrata. La música es el buenismo, el buenismo, y este trabajo tiene en parte también su origen en el Faro del Buenismo de 2005, y aprovecho también para el reconocimiento a las personas que colaboraron, el Foro Valentí Puch, Florentino Portero, Andrés Ollero, y yo también y yo también modestamente con una. El buenismo, hay una caracterización de fuentes y definición que es una definición un poco larga, tiene que ser un par de páginas, pero bueno, resumiendo, pues es el sentimiento y la comprensión como estrategia, la tolerancia extrema, el diálogo como terapia, la concesión de derechos sin fin, la paz como valor absoluto, el igualitarismo, la búsqueda de reconocimiento entendido como búsqueda de privilegios por ser quien eres, hay algo de utopía, incluso de New Age, del optimismo antropológico, la síndrome del 68, el deseo es la realidad, prohibido, prohibir, decreto la felicidad permanente como si eso fuera posible y en el fondo el buenismo es una creencia, creencia, en las creencias se está, decía Ortega, una creencia posmuro para ocupar el vacío dejado por la crisis de las, vaya, del socialismo y el comunismo, se empeña, es una cosa molesta, en señalarnos el recto camino a seguir, exhibe una construcción grosera de la tolerancia, una evaluación intuitiva de la realidad y encima es una distopía, es curioso que la izquierda que antes tenía la bandera de la utopía ahora son distopías, es el no, no a esto, no a lo otro, incluso a las hamburguesas XXL, ¿no? Y el PSOE es un movimiento buenista, luego también habrá, yo tengo aquí una antología de expresiones que son de documentos del PSOE que tú las lees y parece un partido de autoayuda y la alternativa es el compromiso liberal, compromiso liberal que pues simplemente, pues, el liberalismo tiene una una ventaja y una desventaja en relación al marxismo, que hablaba ella que me pilló en los renuncios de mi juventud, claro, el marxismo tiene una cosa que hay manuales de marxismo, de marxismo-leinismo, de materialismo dialético, materialismo histórico, la ley de la cantidad y la cualidad y no sé qué, no sé cuántos, claro, el liberalismo no es complicado, un manual de liberalismo no hay, pero bueno, hay cosas elementales, muy elementales, pero que hay que, hay que, hay que, hay que reivindicar, ¿no? Yo digo que, bueno, que primero, primero desvelar las ilusiones, las imposturas, los peligros y derechos fundamentales, libertad individual, responsabilidad, asumir tus propios datos, un mínimo moral irrenunciable, se puede discutir cuál es, economía de mercado, propiedad privada, orden, estado de derecho, constitución, división de poderes, sociedad abierta, igualdad de oportunidades, meritocracia, escepticismo, epistemológico y acabo, que me he pasado ya tres o cuatro minutos, pero claro, curiosamente, o no tan curiosamente, como dijo esto de la juventud, el libro acaba siendo una paráfasis de Hal Mars y dice que, a ver, vengo a decir yo que la crítica del progresismo o del buenismo, parafarseando que ni más ni menos que Hal Mars es la premisa de toda crítica y es verdad y en este sentido yo creo que la orquesta rosa se merece la desaprobación y los silbidos del respetable y parafarseando a la izquierda y al moviviendo rosa, rojo, buenista, Podemos o lo que sea, yo creo que sí, que otra forma de pensar y de hacer es posible, que otro mundo es posible, pero está en este, el liberal. Muchas gracias. Gracias.